hola amigas y amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es indy soy una peruana viviendo en suiza el cantón de ginebra actualmente estamos en nendas porque estoy con mi mamá ahorita nos vamos a las telecabinas y no pues para que mi mamá conozca y he venido ya varias veces pero ya hacer la primera vez no es la primera vez que va que va a subir como pueden ver esta vez hemos intercambiado de sombreros hasta con el blanco y estoy aquí con el rojito por lo que como vestido es un color rosado para que combine mejor no y pues bueno ahorita ya hemos almorzado mejor así no tenemos 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 que llevar hasta ya todo y pues debe la parte de aquí estamos nosotros por acá están construyendo miren más departamentos amigos estamos dentro de la telecabina miren aquí está aquí tenemos por aquí está mi niño Ataxia, a mi show. Miren, amigos, estamos a 2200 metros de por acá venimos, acá estoy con ese teléfono porque estoy haciendo un video para Tik Tok. Seguimos subiendo la montaña, amigos. Acá estoy con mi mamá. Miren, ve esos puntitos que están por allá. Miren, ese del puntito amarillo es Rafael. Y lo que sigue es mi esposo, mis niños. Estoy agarrando aquí mi sombrerito porque no tiene liga, miren. Y si se vuela. Miren, ve. Tenemos que subir por acá. Miren, hemos subido todo esto. No se ve. Estamos lejitos, estamos lejitos. Miren, allá al fondo, al fondo hay alguien. Está mirando. Creo que está tomando... Ah, sí, miren, está tomando fotos. Yo estoy utilizando aquí mi bolso. Aquí tengo fruta, vasos. Mi esposo agarró la mochila. Ahí también tiene más cosas. Y, pues, bueno, aquí vamos. Ahorita, amigos, estamos en la hora de la merienda. Les voy a mostrar el platanito, jugo de manzana. Aquí está mi mamá. Aquí está mi mamá. Aquí está mi mamá. ¡Gracias! ¡Gracias! No le ha bastado el subir acá atrás la montaña, ahora se sube acá. Me cayó mi sombrero. ¡Rafael! ¡Rafael! Acá estoy lavando un poco de ropa. No está sucia, 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 sino que es sobre todo el polvo. Estoy sacando justamente ahí un poco ese polvo y después le voy a echar el detergente. Voy a utilizar este detergente de aquí. Justo hemos encontrado una botella chiquitita. Y ya. Hola amigas y amigos ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Cindy. Soy una peruana viviendo en su licencia con la Cinebra. Por aquí estoy con mi mamá. Hola chicos ¿cómo están? El día de hoy estamos sábado. Y pues por aquí amigos estamos esperando el bus porque nos vamos a ir a ver si todavía hay... Vamos a ir a ver las ofertas. A ver si encontramos colguitos. También si alcanzamos zapatos. Les cuento también que a mi mamá ya le queda solamente una semana. Y después ya regresa a Perú y pues también nos vamos a ver qué encontramos para que lleve regalitos ahí o cosas ahí para mi hermana. Amigos acabamos de llegar a Mola. Detrás de aquí mío está H&M y C&A. Vamos a ver qué encontramos en las rebajas. Acompáñennos. Están haciendo cola. Están haciendo cola por acá. Creo que es para que entren a la tienda. Esta tienda acá que se llama Swatch. Y pues por aquí está la tienda H&M. Y detrás está la sella. Como pueden ver ahí en las vitrinas dice soldes. Que quiere decir rebajas. Amigos aquí estamos en la parte donde están los chores. Por aquí he visto uno que me ha gustado. Este de acá. Este color marrón. Está 8.95. También he visto esta de acá. Es el color bonito. Pero miren le falta tela. Le falta tela. Ven. En la casa mejor. A ver. Vamos. Vamos. Nos vamos al Amigro para ir a comprar unos cerraditos para mi mamá, para que se lleve. Yo normalmente soy alérgica y no puedo tener, tiene que ser de oro o de plata, mis joyitas, porque si no se me irrita aquí la piel y después tengo que sacármelo, ¿no? Y después se vuelven a cerrar los huequitos, después tengo que volverme a hacer. Y desde que comencé a utilizar las joyitas del Amigro, me va muy bien. Y pues mi mamá no tenía huequitos, pero pasa lo mismo con ella, se infecta, después tienen que sacárselos, se cierra. Entonces yo después le echo, miren, le echo a mi mamá unos huequitos y pues miren, está bonito, no está infectado. Entonces a ella pues también le cae bien, entonces vamos a comprar un partito más para que se lleve, ¿no? Para, aparte las perlitas, para que tenga de repente otro modelito más, ¿no? Hola amiguitas y amiguitos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy estamos viernes, mes de septiembre. Y pues les cuento que mi mamá ya regresó a Perú y este fue el 9 de agosto. Qué rápido ha pasado estas semanitas. Y pues el día de hoy, amigos, les voy a enseñar las compritas que hice con mi mamá en las rebajas. Ella se llevó algunas cosas que no que habíamos comprado. No les voy a poder enseñar porque ella no está. Y pues bueno, son unos regalitos para mi hermana, para una amiga. Acá atrás mío tengo unas bolsas y pues en esas bolsas hay ropa para los chicos, para mi esposo, también un poco hay para mí. Sobre todo para los niños, como ellos van con ropa de calle al colegio y pues se ensucia, al menos Rafael. Y pues necesitan su, necesitan tener ropita bonita, ¿no? Pues para que vayan al colegio, ¿no? Y pues, bueno, yo también, también tengo unos vestiditos ahí por ahí, pero ya será para el próximo año. Bueno, para las que son mamás comprenderán. Pues cuando compramos ropa para los chicos, siempre compramos ropa. Bueno, una talla más grandecita, ¿no? Para que les dure más. Y pues, bueno, en mi caso será pues para el próximo verano. Y bueno, de repente alguna que otra ropita, ¿no? Para que lo vayan utilizando ya este, para este año, ¿no? Este verano. Que ya está casi terminando, ¿ah? Y pues, amiguitos, también les quería contar que me estoy demorando un poquito en subir videos porque hace unas dos semanas tuve un pequeño accidente. No hice una publicación, les compartí en mis historias lo que me había pasado porque me digo, si hago una publicación, después mi familia va a ver, mis amistades, después va a gastar. No quería ser tan muy dramática. Pero tuve un pequeño accidente, pues estaba bañándome, me había mojado el cabello y pues quería alcanzar el champú y pues me agacho, fue rapidísimo. Agarro el champú y me voy para adelante y pues me golpeo la parte de acá. Y pues amigos, me quedé sentada ahí en la bañera y no sabía qué hacer, no sabía si llorar, si gritar, si... Lo único que decía era, así como esa voz, así tenía miedo de moverme y que de repente algo ahí, ¿no? Y pues mi esposo me escuchó, felizmente que estaba ahí todavía, pues me escuchó, vino y me ayudó a levantarme. Y pues entonces me dijo, ¿estás bien? Ya cuando me levanté ya como que me sentía mejor, pero como que medio raro, como que medio adolorido. Y yo, bueno, yo me dije, seguramente es el dolor. Y pues ese día, amigos, yo tenía una cita ahí con Emilia en la mañana y pues entonces me dije, no, voy a llegar tarde. Rápido, 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 me cambié, agarré, me tomé este, un ibuprofeno, pues para el dolor, no, porque ya seguro se me va a hacer morado, se me va a hacer verde, todo. Entonces me tomé y me fui con ella y yo caminaba así. Así caminaba toda tiesta. Y la señorita me pregunta, señora, ¿está bien? Y pues le conté y me dije, mmm, tiene que tener cuidado. Me acuerdo que cuando me echaba, ¿no? Para dormir, me dolió horrible, 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 horrible. Me quería voltear para un lado, me dolía. Me quería voltear para el otro lado, me dolía. Me quería levantar, no podía. Entonces tenía que estar así, buscando una posición, parecía este como una embarazada de 8 o 9 meses. Así, entonces me dijo, ay, no, qué feo. Y bueno, pues no, y pues así pasó el tiempo. Y hoy día, amigos, ya me siento, ahora sí ya me siento mucho mejor. Estoy con ánimos, estoy contenta. Estoy haciendo mis cosas. Los chicos ya regresaron al colegio. Y pues, no, yo acá haciendo aquí mis cosas. Y bueno, de verdad, disculpen la demora. Entonces, ahora sí, amiguitos, ya. Voy a terminar de editar este video. Los últimos que me quedan también. Y de ahí ya viene la segunda parte sobre cómo conocí a mi esposo. Cuando mi mamá ya se fue, amiguitos, ya no seguí grabando. Porque los videos se iban acumulando, acumulando, acumulando. Y no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba. Así como ahora, por ejemplo. Son una o dos semanas. Y miren, no he llegado a subir un video. Gracias a todos por sus lindos comentarios. Muchos saludos, ¿verdad? A Pilar Urga, amiguita. Gracias por contarme tu experiencia. También a mi amiguita Selena Calderón. Ella también contó su experiencia. Ahorita, amigos, pensando. Ellas son mayores que yo. Y yo, de verdad, muy contenta con ustedes. Amiguita Pilar, amiguita Selena. Que me siguen. Contenta que les siga gustando el contenido del canal. Gracias por su amistad. Amigos, miren, estas son las compras que hice con mi mamá. Esta ropita de aquí, este... La tengo que lavar. Y guardar en los armarios. Ah, les voy a sacar así rapidito para enseñarles qué es lo que hemos comprado. En esta parte de aquí he puesto lo que compré para mi esposo. Esa parte de aquí es mía. La de aquí es para Emilia. Y la de aquí es para Rafael. Encontré esta blusita también. Que... Esta de aquí es para mi hermana. Miren, ve. Este de mi mamá tenía que llevarse, pero me he olvidado de dárselo. O bueno, se ha confundido ahí en toda la ropa. Y pues, lo voy a guardar de todas maneras. Ahorita, amiguitos, estaba pensando y pues me digo, este... Y no les he enseñado ropa de Adrián. No es que no le compremos ropa, amiguitos. Lo que pasa. Mi esposo en el trabajo tiene una compañera de trabajo que tiene sus hijos ya grandes y adolescentes. Y son bien altos y pues ellos ya, bueno, ya necesitan algunas ropitas, ¿no? Entonces, lo que ha hecho ella es regalarle a mi esposo. Y pues, me acuerdo la primera vez que trajo, ella ya le ha regalado unas dos, tres veces. Y pues yo, cuando ella le regala cositas para mis hijos, yo pues yo le regalo comida peruana. Yo le regalo comida peruana para agradecerle, ¿no? Y pues, es por eso que no me ha comprado muchas cosas para él. Aquí en estas compras y en las otras compras que hemos hecho. Es por eso, porque él no necesita, porque las amistades de mi esposo pues le han regalado ropa. Bastante. Yo diría casi más de lo que, de las compras ahí de mi esposo, de Rafael, de Mille y mío. Entonces, pues, pero de todas maneras, cuando empezaron las clases, yo le compré para él un polito especial. Le dije, mira, este de aquí es para ti, para que lleves a tu comienzo de clases, regreso a clases, ¿no? Y pues, y bueno, ¿no? Así, no es que no le compremos ropa o no, como ahí como que se ve un poco raro. Y pues, bueno, no quería compartirles este detallito. Bueno, amiguitos y amiguitos, aquí va a terminar este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de regalarme un dedito arriba. Si son nuevos por aquí y les gustó el contenido del canal, no olviden suscribirse y activar la campanita. En Instagram, TikTok y Facebook me encuentran como Cindy en Suiza. Aún me quedan dos, tres videoblogs, amiguitos. Después ya vamos a comenzar, vamos a decir, con la actualidad. Porque, por ejemplo, ahora estamos en septiembre y yo todavía sigo con los videos de julio. Y pues, este, hay una gran diferencia, ¿no? Bueno, amiguitas y amiguitos, gracias a todos por haberme acompañado. Les envío un fuerte abrazo aquí desde Ginebra. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.